Gracias, Ana. Antes de despedirnos, destacar que la colección Roberto Polo de Toledo cuenta desde hoy con una exposición temporal nueva, Piedra sobre Piedra, dos instalaciones del escultor maiveleño Juan Garayzabal. Según su autor, buscan reconstruir la memoria histórica y herida de los pueblos. Juan Garayzabal concibe el planeta como una piedra, el único material precisamente que no utiliza en sus esculturas. Hombre de contrastes, aspira a generar controversia artística allí donde instala sus obras. Ahora le toca a Toledo, la ciudad intercultural construida sobre una roca. A mí me gusta reflexionar sobre este pedrusco en el que vivimos, en el que pasamos, árabes, cristianos, romanos antes, judíos, y cómo nosotros una vez desaparecemos lo que dejamos es un montoncito de piedras. Piedra sobre piedra consta de dos esculturas, esta en la fachada del museo a modo de resto de un templo romano y esta otra de acero inoxidable en el claustro del convento de Santa Fe en la que se entrecruzan los perfiles de las recurrentes tres culturas a las que se vincula Toledo. Si ustedes escuchan, las dos piezas, tanto esta como la que está en el exterior, van acompañadas de audios grabados en tres mercados distintos, uno judío, uno musulmán y uno cristiano. Para poder intervenir en una ciudad, primero hay que amarla, primero te tiene que llegar de alguna forma, porque lo que vas a hacer es formar parte un poco de ella. Piedra sobre piedra se suma por un año a otra obra de Juan Garay Zaval dentro de la colección permanente de Roberto Polo, esta puerta occidental de la iglesia bohemia de Berlín, nervio de acero. El debate que tanto le gusta al artista está abierto desde hoy en la ciudad de las tres controversias.